Muy buenas analistas, soy Javi de Team Paddle y en este vídeo os vamos a enseñar quiénes son los jugadores que más dinero han ganado este año entre World Paddle Tour y Premier Paddle. Así que quédate hasta el final porque la última cifra te va a sorprender y mucho. Vamos a hacer el ranking de los 10 mejores pagados y ¿quién ocupa esa última plaza? Pues el gran Momo González que es el primero en aparecer en nuestro ranking. Y es que el jugador andaluz en torneos FIP, es decir Premier Paddle, se ha llevado este año 32.155 euros. Que sumados a los 54.569 euros que se ha llevado en torneos World Paddle Tour hacen una suma total de 86.724 euros para ocupar el décimo y último puesto en nuestro ranking del día de hoy. Y subiendo un puesto justo por encima de él está el que hasta hace poco era su compañero y es Sanyo Gutiérrez. Y es que el mago de San Luis en torneos FIP este año se ha llevado la suma de 42.655 euros. Más 44.433 euros de torneos World Paddle Tour, ha ganado un poquito más en World Paddle Tour que en Premier Paddle. La suma del argentino y que le hace colocarse justo por encima de su ex compañero es de 87.098 euros, casi llegando a esa barrera de los 100.000. Y hablando de barrera de los 100.000, el primer jugador en la lista en sobrepasar esa barrera es el Lobo Juan Lebrón, que este año está un poquito más abajo en la tabla de lo normal. Pero que aún así se ha llevado bastante dinero, vamos a verlo. Y es que el Lobo se ha llevado casi el doble de dinero en World Paddle Tour que en Premier Paddle. Y es que la cifra de euros ganados en torneos FIP es de 39.374 euros. Y si miramos todos los torneos World Paddle Tour, podemos ver que Juan Lebrón se ha llevado un total de 66.744 eurazos. ¿Cuánto suma todo esto? Si os estaba diciendo que superaba los 100.000 euros. Para ser exactos, este año Juan el Lobo Lebrón se ha llevado un total de 106.188 euros. Nada mal para haberse perdido varios torneos como se han perdido, pero bueno, están remontando poco a poco y es que el último torneo lo ganaron. Y en el puesto número 7 está el jugador probablemente más carismático de todo el circuito, el gran Paquito Navarro. Y es que Paquito Navarro se ha llevado un total, atención, de 123.074 euros repartidos de la siguiente forma. 68.577 euros en torneos FIP y 54.497 euros en torneos World Paddle Tour. Y esta cifra le sirve para colocarse justo detrás del jugador que viene a continuación y es el compañero, precisamente, de Juan Lebrón. Alega Lang en esos torneos que jugó con John Sanz, pues hace la diferencia para que este año se haya llevado un poco más de dinero que su compañero. Y es que el jugador de Leganés en torneos FIP ha ganado exactamente lo mismo que su compañero, 39.374 euros. Pero, como os he dicho, los torneos que jugó en World Paddle Tour junto a John Sanz, hace que se haya llevado 84.061 euros en torneos World Paddle Tour. Y ahí está la diferencia con su compañero. ¿Cuánto ha ganado Ale Galán en total? Pues la increíble cifra de 123.435 euros. Más de lo que vamos a ganar, probablemente, todos de nosotros en mucho tiempo. Y entramos en el Top 5. Hemos hablado de Momo Sanz, que jugaron juntos, Lebrón y Galán, que también juegan juntos, Paquito. Y nos falta el compañero de Paquito, que es Fede Chingoto, y el jugador que ocupa la quinta posición en jugadores que más dinero han ganado este año. Y es que el ratón de Olavarría ha ganado mucho dinero, y eso es una realidad. Sobre todo en torneos FIP, donde ha ganado la cantidad de 71.858 euros. ¡Qué bien suena! Y esto, sumado a los 62.309 euros que ha ganado en World Paddle Tour, hace que Fede se haya embolsado a su dinerito y a su cuenta bancaria este año 134.167 euros. Muy poca diferencia con Ale Galán, no llega ni a los 10.000 euros de diferencia, pero bueno, aún así, hace estar por encima del jugador de Leganés. Y llegamos a un punto donde la diferencia va a ser bastante de los jugadores que llevábamos hasta ahora y los que quedan. Y es que, como todos os podréis imaginar, los jugadores que quedan son Estupa Dineno y Tape Coello, los reyes este año de la lucha por el número 1. Y que todavía, por cierto, no se sabe quién de las dos parejas va a acabar número 1. Y es que si antes hablábamos de la barrera de los 100.000 euros, ahora las dos parejas superan la barrera de los 200.000 euros ganados, solo en premios de torneos de pádel este año. Obviamente, tanto Estupa Dineno como Tape Coello han ganado exactamente lo mismo por parejas, pero han ganado lo mismo. Porque todos los torneos que han jugado, los han jugado juntos. Y cuando uno de la pareja se tenía que perder un torneo, también se lo ha perdido el otro. Así que no hay diferencia entre los jugadores de la misma pareja. Pero sí la hay entre las dos parejas. Y es que Tape Coello, porque os podéis imaginar que es la pareja número 1, ha ganado mucho más que los superpibes. Así que nada, espérate, porque ahora te cuento lo de los superpibes. Y enseguida vamos a ver cuánto han ganado Tapia y Coello. ¿Cuánto han ganado los superpibes este año? Pues agarrarse a la silla, porque en torneos FIP han ganado 79.405 euros. No está mal, ¿no? Pero es que a eso hay que sumarle lo que se han llevado en Wolpa del Tour. Y es que solo en Wolpa del Tour han superado la barrera de los 100.000 euros. Exactamente 127.010 euros. Es una locura solo en torneos Wolpa del Tour superar la barrera de los 100.000 euros. Y esto pues obviamente lo sumamos y hace una cantidad de 206.415 euros. No lo quiero decir muy alto porque es una auténtica barbaridad. Pero para barbaridad lo que viene ahora, porque si hablábamos de estupa y dinero que hayan ganado mucho dinero, la diferencia con lo que han ganado Tapia y Coello es de verdad abismal. Y este es el momento de que antes de ver cuánto han ganado, me dejéis aquí en comentarios lo que vosotros creéis. Así que pausad el vídeo, dejad el comentario y ahora volvéis. Venga, os dejo 5 segundos. 4, 3, 2, 1... A ver quién lo ha acertado. El que lo haya acertado, pues le invito a un viaje a Maldivas. Bueno, ahora fuera de bromas, vamos a ponernos serios. Porque Tapia y Coello en este año en el que hasta ahora han sido los reyes, se han llevado. Hay que decir que superan la barrera de los 100.000 euros, tanto en torneos Wolpa del Tour como en torneos FIP. Vamos a empezar por los torneos FIP. La cifra de este año ha sido 154.875 euros. Y es que si os parece increíble esta cifra, la de Wolpa del Tour no se queda nada lejos con una cantidad total de 134.238 euros. Pero esto por separado está muy bien, pero lo que todos queréis saber es la suma de las dos cantidades. Prepararos, ya no hay risas, no hay nada, porque la cantidad que Tapia y Coello han ganado este año siendo jugadores de Padel, solo en premios de torneos, es 289.113 euros. Y esperar un momento porque necesito 3 segundos para analizar todo esto porque es mucho dinero. Pero bueno, es una locura lo que están ganando los jugadores de Padel y esperemos por el bien tanto del deporte como de todos nosotros, de los fans, que esto siga creciendo porque significará que el deporte va hacia arriba y que la expansión mundial es imparable que es lo que estamos viendo que está pasando. Pero nada, déjame aquí, te voy a decir otra cosa para que me dejes en comentarios y es que me dejes una apuesta de lo que crees que pueden ganar el año que viene los jugadores de Padel. Y es que la duda que me surge es si van a ganar más dinero o menos, porque como recordamos, WP se acaba este año y se queda solo Premier Padel. Y si bien es cierto que en Premier Padel la cantidad de premio por torneo es mayor, también es verdad que va a haber menos torneos que este año. Entonces no sé si la suma va a dar a que los jugadores ganen más dinero o ganen un poquito menos de lo que han ganado este año que la verdad que ha habido demasiados torneos. Así que nada, ¿tienes esa tarea pendiente? Déjamela aquí en comentarios y el año que viene veremos a ver cuántos o quién se ha acercado más a la cantidad total de premios ganados solo en torneos. Así que nada, no os molesto más, espero que os haya gustado el vídeo, vídeo diferente, vídeo de los que os mola, tema de dinerito y tema de salseo. Y si tenéis alguna otra idea de vídeo que queráis ver en el canal de Analistas Padel, dejádmelo aquí también en comentarios. Así que nada, muchas cosas para escribir en la caja de comentarios. Y sobre todo lo más importante, like, suscribirte, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.